Como parte de las actividades de celebración de un décimo aniversario del diario La Estrella de Chiloé, en dependencias del Casino Enlloy de Castro, se desarrolló la ceremonia del cambio de folio de este importante matutino de la provincia de Chiloé. Uno de los principales medios de comunicación de la isla de Chiloé festejó junto a amigos, invitados especiales, colaboradores, autoridades y distintos organismos públicos y privados el tradicional cambio de folio que marca el inicio de un nuevo año de trabajo informativo de este matutino. Las autoridades presentes destacaron el trabajo de la estrella de Chiloé, principalmente por su rol social dentro de la sociedad insular. Ya son 11 años en la provincia de Chiloé y la verdad es que los que somos de acá hemos avanzado y caminado junto al diario. Yo recuerdo que las primeras publicaciones salían como concejala de la comuna de Chonchi y esa información empezó a salir en cada una de las comunas de la provincia de Chiloé. Y en ese sentido, estos 11 años del diario La Estrella, con la participación que hoy día tuvo, esta ceremonia da cuenta de un trabajo periodístico serio, de una casa periodística dedicada a aportar al desarrollo y al crecimiento, a la participación ciudadana y a la vinculación de sus habitantes en podios bien comunes. También quise reconocer el gran trabajo que ha hecho con los dirigentes sociales. Hoy día, si tú ves, el 30%, el 35% no eran autoridades, eran dirigentes sociales. Y en ese sentido, uno siempre quiere reconocer lo que es el diario La Estrella con los dirigentes sociales y con la comunidad en general. En realidad ha sido un gran saludo en su aniversario número 11. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos de la forma que nos ha tratado el diario. En lo particular, yo fui presidente de la Comisión Chiloé todo el año 2014 y tuvimos una cobertura inmensa para que la gente, para que la comunidad sepa cuál es la labor primordial de los consejeros regionales. Contento. Desde el primer año que llegó la estrella de Chiloé para aportar con un periodismo abierto a todas las tendencias políticas, indudablemente que ha venido a cambiar un poco la historia aquí en Chiloé. Y especialmente para nosotros, que fue un momento crucial, como fue la demanda del movimiento de salud, donde la cobertura periodística también lo hizo mucho más relevante e importante. En el evento, además, se premió a los personajes más reconocidos del año 2014, además de otras instituciones y a aquellos trabajadores que cumplieron años de servicio. Tanto para las instituciones públicas y privadas, como para los dirigentes sociales, el trabajo periodístico realizado por la estrella de Chiloé en estos 11 años ha sido fundamental para el desarrollo del pueblo de este archipiélago. Con la colaboración, creo que es una plataforma en la cual nosotros, como Policía de Investigaciones, también le mostramos a la comunidad cuál es la labor que nosotros realizamos. Agradecerle también, por parte de nuestra institución, el gran apoyo que ha sido para difundir, en cierto modo, las acciones que nosotros logramos transmitir por intermedio a los medios de comunicación a fin de que llegue a la ciudadanía. Para nosotros, como dirigentes sociales, asociaciones gremiales y en general, estamos muy agradecidos por el diario porque ha sido la plataforma de dar a conocer las actividades de cada una de las acciones sociales que se hacen en la provincia de Chiloé. Para el director de la estrella de Chiloé, Víctor Hugo Palma, este es un diario que interpreta y se identifica con su comunidad, logrando una empatía con sus lectores y avisadores. Estamos muy contentos por el respaldo ciudadano, por la gente que hoy día nos acompañó. Son 11 años que llegamos en la provincia informando y también haciéndonos partícipes de las reales necesidades que tiene la comunidad enleña. Hubo momentos muy emotivos donde se premió la trayectoria de algunos dirigentes sociales que fueron, digamos, elegidos y reconocidos por los lectores del diario. Y eso, de alguna forma, nos reconforta y nos enorgullece, ya que nos muestra que la labor periodística que hemos desarrollado hasta ahora ha sido la acertada en el entendido de que hemos sabido recoger e interpretar las reales necesidades que aquejan a la población chilota y eso creemos que es un rol fundamental de un medio de comunicación. Para el deleite de los asistentes hubo diversos puntos artísticos, entre los que destaca la presentación de dos de los integrantes de la agrupación Circo Ancud, Javier Arquelme y el coordinador del colectivo, Gabriel Piña.